FU FU Fundación Una fundación para apoyar a los niños de cualquier edad Con tu ayuda lo vamos a lograr con una buena elección Cada niño con necesidad significa la oportunidad De que sus sueños y su sonrisa se hagan realidad Hoy el sol debe brillar, brillar para todos los niños igual Hoy ese es nuestro ideal, porque Pau los ama infinitamente a todos FU FU Fundación, generosidad FU FU Fundación, que bonito es dar Con tu ayuda lo vamos a lograr Es una buena razón Es una buena razón FU FU Fundación, pa 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 FU FU Fundación, pa 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 Los niños son la razón Es una buena razón Te amo Es una buena razón Es una buena razón Es una buena razón Gracias.